Hola, hoy en mi sección de Okinawa Mon Glamour os voy a presentar un sitio que es imprescindible en Madrid, Isolet. Estoy con su encargado, Alex, que es el que nos va a contar el concepto que tiene Isolet para que nos guste tanto. Hola, pues es realmente una tienda con concepto en el cual aunamos la moda, la belleza, el hogar, el regalo y el delicatessen, es decir, un fashion, food and lifestyle. ¿Y cuál es la parte más potente del local, por ejemplo? ¿Qué es lo que a la gente le gusta más? ¿La moda, la belleza? ¿Qué es, digamos, vuestro fuerte a la hora del público, del concepto en esta zona que estamos, la zona de Isolet? Aunque sabemos que tenéis varios locales, tenéis uno en la calle Claudio Coello. Y este es el origen de todo. El origen sé que es el primero, por eso he venido a este porque me gusta. Entonces, cuéntame. Nosotros somos una referencia en el mundo del regalo, pero en el amplio sentido del regalo. Cuando tú piensas en regalar algo a una persona especial o quieres un regalo original, vienes Isolet. Y dentro de ese gran mundo del regalo puedes comprar unas zapatillas, una camiseta, una cuchara, un perfume, una crema. No tenemos una parte que sea más fuerte que las demás. Pero todo en un concepto muy delicatessen. Todo bueno, todo de alta gama. Sobre todo es el concepto de que los productos están muy escogidos tanto por lo que son ellos o sus propiedades como por su diseño y su embalaje. De hecho, podemos ver muchas muestras. Vamos a darnos un paseo por la tienda y Alex nos va contando un poco cada concepto. ¿Qué os parece? Bueno, estamos en la sección delicatessen. Cuéntanos, Alex, ¿cuál es el artículo más demandado de la maravilla de selección que tenéis? Pues siempre tenemos varias cosas. Una de las principales son los tés. Tenemos una gran selección de tés de distintas partes del mundo en varios tipos de bases. Los tines orgánicos, los tines afrutados. Y es una cosa que además de que es verdad que se ha puesto un poco... Está muy in el tomar té, el saber de té. Pues nosotros intentamos, ¿no? Intentamos descubrir nuevas marcas y sobre todo jugar con lo que estábamos hablando, ¿no? Con tanto el interior como el exterior. Eso me gusta. Porque es bueno mantener el interior y también el exterior. La belleza, como hemos hablado siempre en Okinawa, Mon Glamour, de la moda está tanto fuera como dentro. Y hay que cuidarla al máximo. Ahora estamos en la sección de homenaje de Isolet, donde tenemos una selección fantástica de todo tipo de artículos, tanto de marcas alemanas como de marcas italianas, francesas, españolas, de todo. Y cuéntame, Alex, ¿cuál es el artículo? No el que más se vende, sino el que tiene una aceptación en el público que, por ejemplo, es muy caro, pero que le encantaría comprarlo, pero que no lo compran porque realmente es muy caro. Y que al final se mantiene siempre en la tienda este artículo y dices, ¡qué pena! Me gusta, lo he comprado con muchas ganas. Pero la gente no lo entiende o les parece muy caro. ¿Cuál es? Realmente no tengo ninguna aceptación. Siempre encuentras a alguien que lo quiere comprar. O sea, fíjate en el concepto de estas botellas que tenemos detrás. Son unas botellas fabulosas que, pues lo que te digo, no llegan a ser caras por lo que son. Estas botellas son de autocierre. Y el propio líquido es el que abre la tapa y la cierra, como siempre las tienes cerradas. Siempre hay un fetichista que quiere algo así para su casa. Exactamente. Que luego no es muy práctico. Es muy práctico. ¿Sí? Son, son, son. Sí, porque tenemos un poco nosotros esa filosofía, ¿no? Que lo que vendamos es algo que sirva. Que sirva. A mí me ha pasado comprar algo que me ha parecido maravilloso diseño y luego llamo a Camila y que se ha dicho, ¿qué he hecho? No es nada práctico. Pero en Isolet tenemos la ventaja de que esto es muy práctico y además muy accesible a todos los bolsillos, incluso a los fetichistas de cosas muy caras. Bueno, Alex, cuéntame. ¿Y esta sorpresa? ¿Esto qué es? Esto es una de nuestras partes, para mí, más divertidas de la sección de regalos. Son unos juegos eróticos. Es un poco el regalo erótico, pero bueno, ya lo ves que el packaging es como si fuera de comida para llevar, un take away. ¡Muy nervioso! Y es algo muy divertido que sale muy bien a la gente, le encanta regalarlo. Por ejemplo, ¿esto qué es? Esto es, tu regalo soy yo. Es un lazo que se puede adaptar tanto a hombre como a mujer, en el cual tú eres el regalo. ¡Qué bueno! Me gusta esta sección. Creo que no nos podemos olvidar de esta sección erótica del Isolée. Va a dar mucho juego para esos regalazos que tenemos ahora en Navidad, que van a ser la bomba, evidentemente. Ahora estamos en la sección Beauty con Alex, que nos va a contar cuáles son los productos más demandados. Uno de mis preferidos es Acqua di Parma, creo que también de él, pero nos va a contar un poquito cómo funciona, qué es el artículo que más le gusta al cliente, sobre todo, cuál es el que más te gusta a ti. Muy bien. Pues mira, uno de nuestros fuertes es los perfumes, por otro lado, la belleza. En el caso de Acqua di Parma, clásica, es un poco la que en principio más demandan, pero cuando vienen y descubren todo este mundo, la cosa suele cambiar. Ahora están saliendo muy bien todo lo que es el blu mediterráneo, toda la parte que está inspirada en islas del Mediterráneo. Es muy frutal, muy fresca y a la gente le gusta mucho. ¡Qué bueno! Vamos a oler las velas. Cuéntanos un poco sobre estas velas. Estas velas son muy especiales porque esto no es una vela aromática, sino que es una vela con perfume de verdad. Tienes 70 horas de duración y realmente te perfuman toda la casa. Tienes unos colores, oye, unos sabores, unos olores, perdón, totalmente distintos, ¿no? Desde, para mi gusto, el más masculino, que es Ernesto, que es el tabaco y cuero. ¿Que yo puedo olerlo? Puedes olerlo. Mmm. Es como que te transporta a otra parte, ¿no? Sí, totalmente. Hasta la risca, que esto es naranja y vainilla. Naranja y vainilla. Muy rico. No sé si es un postre o una colonia, pero está muy rico. Están muy bien. Háblame un poco de las lacas de uñas. Pues te hablo, rococo. Rococo es una apuesta por el color, una apuesta por el saber hacer y una apuesta por el llevar unas uñas fantásticas. Las puedes llevar desde lo más mate y más limpio, que es toda la gama nude, hasta la parte más brillante, ¿no? Que son todos los irisados. Pero es que encima tiene un acabado final, que es un toque que te das encima, que es de oro de verdad. Pan de oro. Que son laminitas de oro de verdad. Entonces tú, después de tu color, te das y se te quedan unas laminas. Pero se te quedan como unos lunacitos, una escarcha. Esto es de unas hermanas que tienen algo muy peculiar, ¿no? Sí. Antes no era nada usual. Aparte, si no quieres llevar color, yo te digo, toda la gama nude, se te queda la uña limpia y no parece que estás pintado. Pues nada, chicos, apostamos por las uñas pintadas para los hombres y las mujeres con los colores más tendencia. Esta ha sido nuestra sección hoy para Okinawa Mon Glamour desde Isolé, con Alex que nos ha atendido amablemente y que ya sabéis dónde tenéis vuestro punto de moda, referencia, lo que queráis. Isolé.